qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy tenemos acá a la mano un teléfono huawei 8p la cual está bloqueado por falta de pago gente como ustedes pueden saber aquí en la pantalla tenemos que nos ha salido un anuncio tan molestoso gente ojo les voy a explicar bien claro este anuncio se vamos a solucionarlo vamos a dejarlo que el teléfono esté libre nos deje manejar libremente cosa que esto no afecta el email como muchas personas me han preguntado en los comentarios que si se borraba el email gente esto no afecta sólo que ustedes no tienen que hacer es actualizar ni flashear el teléfono ya que con eso se restablecerá a valores de fábricas y te va a continuar apareciendo ese anuncio tan molestoso como tú puedes ver gente eso es sólo un simple anuncio de una aplicación en segundo plano que nos aparece y nos bloquea nuestras actividades que nosotros necesitamos hacer en este caso que les traigo la solución gente primero hay que conectarse wifi o si tienen un chip con datos mucho mejor gente entonces antes de eso vamos a habilitar como siempre en todo teléfono la opción de desarrollador gente primero como tú puedes ver acá el anuncio no se sale a cierta a cierto momento no nos deja casi trabajar cuando ustedes de repente no les cierre este anuncio lo que vamos a hacer reiniciar el teléfono es donde te va a dejar trabajar un buen momento y puedes hacer lo que yo te voy a enseñar a continuación primero acá yo voy a minimizar este anuncio voy a ir acá en la pantalla en este caso ajustes acá lo tengo y si no me da gente que vamos a hacer voy a reiniciar para comprobar que el teléfono obviamente me va a dejar un buen momento trabajar listo listo amigos ya hay reiniciado el dispositivo entonces rápidamente voy a ir a ajustes y si es que no me deja gente como tú puedes ver no me está dejando voy a ir acá a buscar ajustes en la pantallita de mi dispositivo me va a aparecer el anuncio gente hay que tener paciencia y minimizarlo nada más acá minimizamos vamos ahí ajustes nos vamos rápidamente acerca del teléfono y si te vuelve a ver esta pestaña gente hay que minimizarlo nada más damos acá y lo vuelves a abrir gente ya acá presionado el número de compilación entonces te voy a volver a ver hay que tener paciencia minimizamos y acá está ajustes gente acá te voy a pedir el pin porque yo voy a colocar opción desarrollador gente entonces vamos a colocar el pin porque para activar modo desarrollador no me deja gente pero es cuestión de tener paciencia como estaba repitiendo listo ahí se dice que ya somos un desarrollador como tú puedes ver ahora si vamos a lo mejor gente para que nos deje trabajar ese anuncio no es eso es lo principal que tenemos que hacer en cualquier teléfono que tenga esta seguridad de bloqueo de pantalla por falta de pago entonces yo acá voy a minimizar nuevamente me voy a ubicar en ajustes pero voy a ir hacia atrás gente y acá vamos a ir a sistema y actualizaciones en este caso vamos a minimizar el anuncio acá le damos a cada gente sistema actualizaciones listo te vuelve a abrir esa pantalla gente cierras nada más o minimizas y acá la opción desarrollador listo gente vamos a abrir esta opción como tú puedes ver yo estoy haciendo casi complicado pero es cuestión de que ustedes gente hagan ese proceso les va a servir bastante minimizamos nuevamente el anuncio nos ubicamos en ajustes gente y acá nos vamos rápidamente hacia el fondo casi hacia el fondo para buscar una opción que sería la siguiente ahora vamos a ver donde dice el límite acá gente lo tenemos límite proceso en segundo plano no sé si ustedes lo probaron lo volvieron a anotar yo lo pasé muy rápido puesto que se bloquea rápido por ejemplo acá límite esta opción tienen que buscar se volvió a cerrar vamos a minimizar nuevamente listo acá le damos límite en proceso y le damos no hay proceso listo gente te va a volver a aparecer el anuncio no hay problema hay que esperar gente es cuestión de tener paciencia vamos a minimizar vamos a ver esta opción de límite en proceso segundo plano que no hay proceso nos dice ahí entonces te vuelve a aparecer anunciando tenemos gente solamente hay que cerrar estas pestañas ya y esperar un momentico para que ya ese anuncio no nos aparezca entonces vamos a esperar nada más acá gente si es que les vuelve a aparecer una vez activada su opción hay que tener paciencia solamente hay que cerrar y dentro de un momento ya se va a desaparecer en este caso va a tardar un poquito pero solamente cuando te aparezca lo vas a tener que cerrar gente ya aquí sigue apareciendo sigue apareciendo vamos a tener paciencia un momentico hasta que la aplicación ya no nos aparezca gente y listo amigos ya pues acá el teléfono ya se nos ha dejado de aparecer ese anuncio como lo estaba repitiendo hay que esperar nada más ya que ese anuncio una vez que hemos activado estas opciones te va a desaparecer gente ya como lo hemos activado ahora se preguntarán ustedes ahora le voy a explicar porque el teléfono ya deja entonces trabajar no miren primero hay que irse a ajustes gente luego nos vamos a acercar el teléfono acá en número de copilación vamos a presionar lo que queramos para nosotros ser un desarrollador entonces yo lo estoy explicando acá porque ya no hay el anuncio ya se desapareció anteriormente listo ahora nos vamos a sistema actualizaciones opción desarrollador y acá bajamos gente hacia la parte casi última y ahí nos va a aparecer una opción que sería límite en proceso segundo plano en este caso tenemos acá tenemos que buscar esta opción por lo general viene el límite estándar es por eso que la aplicación en segundo plano te bloquea y te bloquea y no te deja hacer nada ustedes lo van a poner que no hay proceso en segundo plano y listo una vez que hagan eso como les dije solamente esperan que la aplicación ya no vuelva a aparecer como en este caso que ya no me está apareciendo y ahora sí ya podemos trabajar más cómodos hay que tener acá como yo les repetía me voy a conectar a una red yo para poder hacer hacer el proceso solamente vamos a hacer una pequeña descarga de alguna aplicación gente que lo va a solucionar todo ya entonces acá nos conectamos a nuestra red listo ahora vamos a google tenemos google por acá o tenemos otro navegador acá tenemos un navegador listo como ustedes saben yo 8p no tiene google chrome y su navegador es el de acá listo acá gente en el buscador vamos a buscar lo siguiente vamos a escribir correctamente esta palabrita que tenemos en la que en la parte de acá y lo vamos a buscar listo ahí te va a arrojar varios resultados vamos a ir a la parte de acá gente donde aparece este iconito de malvio vamos ahí y acá vamos a ir donde nos deja descargar a ver así que no nos sale gente vamos atrás probamos de otra página por ejemplo de la de acá ya que así nos da descargar entonces vamos a descargar cerramos este anuncio damos en descargar gente esperamos un momentito para que se nos arroje la descarga a ver cerramos este anuncio vamos a ver en la barra de tareas si es que está descargándonos gente en este caso no hay vamos a descargar acá nuevamente ahí dice descargar listo ahora damos en tres puntitos gente acá vamos en descargas y vamos a esperar a ver que se descargue el switch on code maker no nos aparece gente seguramente está descargando si es que no nos funciona de esta página gente vamos atrás buscamos otra página ya pero como le estaba diciendo hay que buscar arriba el nombre correctamente porque si no no te va a aparecer ningún resultado ya que este teléfono no cuenta pues con google entonces acá lo tenemos ahora damos en descargar esperamos damos descargar descargar listo y se agregó a la lista de descargas vamos a esperar entonces vamos a ir en descargas vamos a ver que es lo que pasa acá en este caso está descargando switch on code maker está 17% vamos a esperar a que se descargue entonces listo gente acá lo vamos a permitir en este caso permitir esperamos un momentico y lo instalamos en este caso gente ahí lo tenemos de aplicación lo vamos en listo acá se ha descargado entonces lo vamos a hacer atrás gente y acá nos ubicamos en quit shop code maker gente acá lo tenemos listo aceptamos y esperamos un momentico listo gente acá no tenemos la opción que vamos a trabajar en este caso sería cosit y no sé si lo logran haber gente cosit y esta opción vamos a seleccionar acá vamos a dar clic en el segundo y lo vamos a dar en información de la aplicación listo ahora una vez que estamos acá gente tenemos varias opciones de quitarlo esta aplicación molestosa que sale te bota un anuncio a la pantalla primero vamos a dar en almacenamiento y lo vamos a dar borrar memoria cage listo lo esperamos estamos borrar datos también gente aceptamos listo ahora vamos hacia atrás y acá lo que vamos a ser gente es donde dice permisos donde dice permisos bueno en este caso vamos a dejar por lo general ahí acá en opciones avanzadas pues activamos listo ajustes de sistema lo desactivamos también listo y ahora vamos a deshabilitar gente esta aplicación deshabilitamos y eso sería todo gente entonces ahora si volvemos atrás ya estaría solucionado entonces ojo un dato muy importante no hay que actualizar el software ni formatear ya que se volverá a su normalidad y no vas a poder quitarlo puesto que la seguridad del teléfono se actualiza cada vez que tú actualizas el software listo entonces ahora si ya vamos a ir ajustes nuevamente vamos a sistema de actualizaciones opción desarrollador desactivamos esta parte gente listo y vamos a reiniciar el teléfono para ver que si nos ha funcionado en este caso es válido para el huawei y 8 pg vamos a reiniciar entonces reiniciamos listo amigos ya acá lo tenemos reiniciado el teléfono en este caso vamos a chequear ajustes en este caso como vemos nosotros desactivado toda esa opción ya nos aparece gente y eso sería la solución en cuanto al huawei y 8 p gente para solucionar el bloqueo de claro bueno eso fue todo espero un gran like y una suscripción gente a mi canal youtube no olviden dejar un buen like ya que es un contenido bastante bueno que les puede dar a ustedes nos vemos en un próximo no 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 no